Diego, Gekini dijo que prefería que usted le regale la camiseta, Gekini el delantero de Nigeria. Antes de él, Gekini, el delantero de Nigeria, dice que él prefiere que usted le regale la camiseta, sentiría más alegría que él convertirle un gol a Argentina que favorezca su selección africana. Bueno, que se quede tranquilo que le voy a regalar mi camiseta. En cuanto al comportamiento que tuvo el público y la gente de acá. Ejemplar, yo diría que ejemplar porque nunca desbordó nada, hubo algunos que tiraron algo pero no hicieron ningún problema. Yo creo que la gente se portó muy bien. Diego, ¿le parece a esta selección lo mismo que ocurrió cuando estaba Bilardo, que en los partidos preparatorios no daba y de repente sorprendió a todo el mundo? Nada, nosotros hablábamos con Ruggero y decían esto es bárbaro. En este momento, yo creo que comparando con el 86, nosotros no podíamos pasar la mitad de la cancha y hoy Argentina a Ecuador le creó bastantes situaciones de gol, así que yo creo que esto es mucho más lindo. Nosotros sufrimos demasiado. No tiene heredero todavía. En este Mundial quizás pueda sucederlo alguien dentro del trono. Yo creo que no existen los tronos. Creo que existen los jugadores buenos. Y yo creo que hoy se vio la calidad de Canigia, que creo que es uno de los mejores jugadores que yo vi en mi vida. ¿Qué es lo que mejor tiene esta selección argentina? Yo creo que es la unidad del grupo y que en estos días los vamos a hacer pesar mucho más y ojalá que en la cancha se vea. Bolivia, Diego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!